Y a bailar el saxofón de Filomena Filomena tiene ganas de tocar el saxofón Porque está un poco cansada del sonido del trombón La probó con la trompeta y luego ella es fagón Y ella sabe lo que quiere, que ella se decidió Y Filomena dice, prefiero el saxofón Dobrado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón Dobrado en la puntita, suena más sabrosón Filomena está contenta y tiene su explicación Un amigo generoso le prestó su saxofón Y aprobó con la trompeta y luego ella es fagón Ella sabe lo que quiere, porque ella se decidió Y Filomena dice, prefiero el saxofón Dobrado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón Dobrado en la puntita, suena más sabrosón Toca, 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 toca tu saxofón Como dos afilomenas al soplar el saxofón Yo le dije que se compró, que no que se compró Bajo me dijo que no Como dos afilomenas al soplar el saxofón Yo le dije que se compró, que no que se compró Bajo me dijo que no Como dos afilomenas al soplar el saxofón Y Filomena dice, prefiero el saxofón Dobrado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón Dobrado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón Dobrado en la puntita, suena más sabrosón Y esto fue el concierto de Filomena